La actual administración en el municipio de León, 80 elementos de tránsito han sido despedidos por cometer faltas graves, 80 agentes de tránsito, principalmente la falta más ocurrida, cobrar mordidas a infractores. Esto lo informó el director de la Corporación Hugo Solorza, no es queda. También señaló que sobornar a conductores que han cometido alguna falta vial es una conducta cada vez menos frecuente, por lo que actualmente son muy contados los casos de agentes que están inmiscuidos en este tipo de delitos. Los 80 elementos que han sido cesados a lo largo de estos casi tres años han sido acusados o señalados por el delito de cohecho. Estos están siendo investigados por la Dirección de Asuntos Internos del municipio. Pero también hay otras faltas graves como la prepotencia del abuso de autoridad, según manifestó el director de tránsito. Así lo dijo. La queja ciudadana ha disminuido más del 45% en los órganos de control en donde llegan este tipo de quejas, está documentado por ellos. Y por otro lado, nosotros seguimos encontrando algunos elementos con actitudes de este tipo, pero ya es prácticamente, los cuento con la mano. ¿Y se les va a dar más inmediato? Sí, depuramos 80 elementos por diferentes tipos de faltas graves, pero entre ellas al principio era mucho bordadivas. Gracias.